Música Amigos, hola, soy Gaby Lai y les voy a preparar un pastel exquisito muy rápido frutan, que solo con 4, con 5 ingredientes lo vamos a lograr Música Y es amigos, es un huevo es una rebanada gruesa de un mango delicioso y maduro tenemos 3 cucharadas bien servidas de lechera baja en calorías que ya subí en mi video tengo media taza de coco rallado que lo rallé finamente en la licuadora y tengo leche en la necesaria, solo son 5 ingredientes rapidísimos de hacer frutal y delicioso y sobre todo sin gluten Muy bien amigos, en la licuadora vamos a vaciar nuestros ingredientes primero vamos a poner nuestro huevo todos nuestros ingredientes esto es rapidísimo sin gluten, bajo en calorías tiene todos los beneficios del coco amigos que son bastantes la lechera sin calorías que ya subí en mi video que también está nada de calórica amigos y que sabe perfectamente rico a lechera y espesita, está deliciosa y la leche se va calculando que quede como una pasta no líquida, muy rica es amigos, un pastel de licuadora amigos super exquisito, delicioso vean amigos, lo vaciamos, no es necesario engrasar este moldecito amigos no se necesita, solo son 5 ingredientes rápidos, dietético y delicioso amigos que se lo pueden hacer rápido lo meten al horno a 180 grados durante unos 15 minutos o cuando metan un palillo al centro y este ya salga seco significa que ya está amigos de 15 a 20 minutos amigos va a estar nuestro pastel exquisito de mango vean amigos, es un manjar y rapidísimo se va al horno muy bien amigos, ya salió nuestro delicioso pastel de mango y coco y ahorita que se enfríe les mostraré su última presentación miren amigos, ya salió nuestro deliciosísimo pastel de mango y coco amigos vean que rico salió, es una gran especialidad que lo pueden hacer rapidísimo y a cualquier hora del tiempo que tengan ustedes suficiente con eso está perfecto y es un manjar super natural amigos así que aquí les ofrezco esta novedosa receta amigos de 5 ingredientes, muy fácil, rápido, muy frutal y saludable ojalá lo hagan amigos que esto es una exquisitez y espero que sigan viendo mis videos amigos aquellos que no se han suscrito se suscriban a mi canal para estar juntos viendo estas recetas tan saludables y tan deliciosas amigos muy bien amigos hasta pronto yo soy Gaby Lai, espero verlos en la siguiente receta amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!